Fideicomiso de promoción turística de la costa maya busca reactivar la economía de la comunidad pesquera de Xcalac en el sur de Quintana Roo a través de torneos de pesca deportiva que genera que turistas con alto poder adquisitivo lleguen de distintos lugares de la entidad y la península de Yucatán a este destino, señaló el presidente del Fideicomiso, Fernando Salazar Cámara. Pues lo que nosotros vamos a hacer es la promoción del evento, estamos buscando qué tipo de eventos son los indicados, fly fishing, pesca deportiva y un deporte extremo y aparte de eso programas culturales, entonces nosotros los vamos a promocionar. Con motivo del aniversario de esta comunidad pesquera se busca generar estos eventos en los que visitantes locales y de Belice puedan reactivar a esta comunidad calificada por sus propios habitantes como una comunidad abandonada, pese a las enormes bellezas naturales cunas que posee. Pues dentro de pocos días va a ser el aniversario una vez más de Xcalac el 28 de mayo, estamos procurando hacer eventos de tal manera de ir posicionando de manera importante a Xcalac, estamos viendo la problemática que tiene con la gente de San Pedro que no puede entrar o si puede entrar, vamos a buscar la solución a eso, vamos a hacer una serie de eventos culturales y deportivos para esa fecha, pues está creando un comité aquí con la licenciada Alondra Herrera. El próximo 28 de mayo se celebrará un aniversario más de creación de esta comunidad y por ello se busca resaltarlo con diversos eventos, aunque claro está, todo dependerá de la inyección de recursos que se le dé a estas festividades. Para Notivision Canal 10, Juan Pablo Hernández.